Te voy a hacer una pregunta delicada, te voy a hacer, nos tuteamos, tuteame también. ¿Vos sospechaste alguna vez que se podía suicidar el doctor? No, jamás, no queda un canto en la vida. Es una determinación terrible. ¿Estaba deprimido él? La verdad, esto no... ¿Pero te tomó de sorpresa? A todos, es más, pensamos que lo habían matado. Pensaron que lo habían matado. Y qué sé yo, una entradera, estas cosas, uno piensa de lo que estábamos hablando previamente. Pero bueno, a todas nos sorprendió, al país, al mundo. Qué hombre extraordinario. Yo a todo en la Argentina le pondría el nombre de Favalor. Fue un patriota, porque se vino a la Argentina dejando en Estados Unidos una situación privilegiada. Aquí hasta a la gente le costaba recordar el nombre. Era un ser extraordinario. Sí, allá lo extrañaron muchísimo porque era... Admirador de San Martín, del general San Martín. Varios edificios, ¿no? De universidades que tienen nombre de... Hay también una estatua. Sí, en la Cleveland Clinic hay un busto, hay un museo donde está la René. Es muy emocionante hablar con médicos estadounidenses que sean cardiólogos, que conozcan el trabajo de él y cómo se emocionan. Sí, sí, sí. Qué rico. Ay, no. Ay, no.